Siempre Tucumán nos recibe en forma espectacular, la reunión con el Ministro de Gobierno también, básicamente es consolidar políticas públicas, tiene que ver con eso, el trabajo que viene haciendo el Presidente del Ente aquí en Tucumán, dentro del contexto de la provincia, de la región, y además como Presidente del Consejo Federal del Turismo, para nosotros es sumamente importante, y además en estos momentos, en estos momentos claves de lo que está pasando en la Argentina, y de que hemos armado la reunión específicamente para eso, para mirar el año, para planificar, para tomar decisiones en base a lo que viene sucediendo en un panorama de contexto nacional muy difícil, lo estamos viviendo en todas las provincias, creo yo, todos los argentinos, situaciones muy complejas, que nosotros tenemos que desde nuestras carteras, lógicamente tratar de trabajar en conjunto con el sector privado, cada una de nuestras regiones, pero además ser muy creativos, este va a ser un año para, de alguna forma, sobrepasar una situación muy difícil, cuando hay problemas macroeconómicos, cuando no hay predecibilidad, inmediatamente la actividad turística se siente resentida en ese sentido, con lo cual, trabajar dentro de la Argentina, los países limítrofes, los mercados lejanos europeos, que venimos trabajando mucho en la región, va a ser la clave también para anclar un desarrollo, para mirar un año también con una mirada lejana, no tan solo la coyuntura, nosotros tenemos que de alguna forma, al 2027, generar políticas públicas, cada provincia tiene sus objetivos, y en ese camino que estamos transitando, aunque estos momentos están siendo un poco más difíciles que lo habitual. Bueno, nosotros siempre dialogando mucho desde el grupo, más allá de una provincia en particular, yo creo que la clave del Ente Norte ha sido la unión de un grupo que ha consolidado políticas públicas desde hace cuatro años, dando un ejemplo sumamente importante a la Argentina, en las distintas regiones turísticas, hoy en la Argentina, el Norte, después de la Patagonia, se ha consolidado en los últimos dos o tres años, en forma muy importante, recién charlábamos con distintos ministros, los programas que hemos de alguna forma llevado adelante con el sector privado, turismo internacional, como estamos viendo hoy, el crecimiento del turismo internacional, los destinos turísticos más importantes del norte argentino, la cantidad de turistas, cuando uno evalúa desde todas las provincias, después de la Patagonia está el norte argentino, en tema de conectividad, la región tiene cerca de, si no recuerdo mal, 130, 150 vuelos que llegan a la región norte, independientemente en la cantidad de cada una de las provincias, productos y atractivos turísticos desde todas las provincias que aportan a ese desarrollo, con lo cual nosotros no es que viene en la mesa, en la charla, en el diálogo, sale la construcción de todos, de políticas públicas de avanzar, creo que va a ser un año difícil para la actividad turística, va a ser un año complejo, y sin lugar a dudas nuestra unión, y la unión con el sector privado de nuestra provincia, creo que pueden marcar la diferencia dentro de la Argentina, así que nada, eso a charlar hoy, a discutir, a mirar al futuro, a no dejar de mirar la coyuntura, a pensar a largo plazo, y para nosotros es un placer estar aquí en Tucumán. La verdad que primero muy contento de recibir a todos los compañeros del norte argentino, los ministros y secretarios de turismo, que se han hecho presentes para una reunión del Ente Norte, que vamos a tener acá en la provincia de Tucumán, nos ha recibido el ministro de Gobierno, Regino Amado, en la cual estuvimos conversando sobre la actualidad, política y económica también de nuestra actividad, y de toda nuestra región. Este Ente Norte ha tenido trabajos muy importantes, creo que ha demostrado un trabajo férreo, sobre todo saliendo de la pandemia, en los distintos convenios que se han firmado. No nos olvidemos que el Ente Norte fue el primer ente regional, las primeras seis provincias del norte, que firmando un convenio hemos salido a trabajar interjurisdiccionalmente, como una también de los hitos que ha trabajado este Ente Norte. La verdad que cada una de las provincias tiene un potencial fantástico, estamos ante los ministros de turismo y secretarios de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, y eso nos permite, y Catamarca, y eso también nos permite ese trabajo del turismo interno, que en esta última temporada de verano se ha demostrado que ese potencial que tenemos como región, hace que se dinamice la economía de cada una de las provincias, a razón de ese flujo turístico que tenemos entre las provincias del norte. Así que nuestra tarea de hoy es conversar y profundizar cada una de esas ideas que se tienen como provincias para poder llevarlos al plano regional y poder seguir sacando conclusiones que sean positivas para la industria, para todos los privados que trabajan del turismo en todo el norte argentino. Hemos tenido, bueno, dentro de lo social, un recorrido a la Casa Histórica junto con todos los ministros. Nos ha recibido el ministro de Gobierno, Regino Amado, en representación de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, y ahora tenemos una reunión en la cual vamos a estar unas 3, 4 horas debatiendo sobre, como les contaba, sobre la actualidad del turismo en la Argentina, las nuevas medidas que se vienen como región y en forma individual aportando desde cada una de las provincias, vamos a trabajar en conjunto como para que esta región norte continúe siendo una de las regiones más consolidadas turísticamente hablando. Más que nada una reunión de trabajo preparándonos en el marco de una importante incertidumbre que hay respecto al sector, respecto, me parece, al panorama económico en general, pero bueno, como región, ya que venimos marcando la pauta y trabajando de manera conjunta desde hace muchos años con importantes logros, es tratar de pensar y de proyectar cómo vamos a encarar este año que se viene de manera complicada, teniendo en cuenta el contexto particular nacional y además la situación particular de cada provincia.